Zacatecas es uno de los estados con el índice más elevado de donantes voluntarios. Así lo destacó la directora del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Julieta Rojo Medina, quien aplaudió las campañas de promoción que se hacen en la entidad. Afortunadamente, Zacatecas va ahorita muy rápido hacia arriba en donación voluntaria y altruista y de repetición. Les puedo decir que el país en general, a nivel de los centros estatales de la transfusión sanguínea, tiene una donación voluntaria promedio de 8%. Zacatecas todavía el año pasado estaba alrededor del 3%. Impresionantemente, en lo que va de este año, ya está casi alcanzando el 7% de donación voluntaria. Va muy rápido, nos llama mucho la atención. Están haciendo una promoción muy buena, excelente, sobre todo a nivel de la juventud zacatecana. Detalló que el mayor número de donantes corresponde a jóvenes de entre 24 y 35 años, quienes tienen mayor conciencia sobre el tema de donación. Los donantes principales es la juventud, es en lo que tenemos que apoyarnos más. Recuerden que para poder donar sangre, el requisito es de los 18 a los 65 años. Entonces, tenemos entre los 24 y los 35 años el pico de incidencia mayor, pero empezamos con los chicos de 18 años. Julieta Medina reconoció que desde el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea se le apuesta a las campañas masivas, incluso en sectores religiosos, en donde hay quienes se han posicionado en contra de la donación de sangre. Nosotros a lo que le estamos apostando cada vez más es acercarnos a las universidades, a las empresas, a las sedes religiosas y a las sedes diplomáticas que nos están apoyando. Si nosotros vamos, les facilitamos la donación. Para eso se necesitan recursos, como es transporte, pero el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha estado apoyando a los estados con camillas plegables para que puedan trasladarlas y también con básculas mezcladoras para que pueda ser más fácil el transporte hacia las sedes en donde nos permiten realizar la colecta de sangre. Con imágenes de Miguel Correa, información de Franco Elizondo, Sistema Informativo CISART.